Hoy nos vamos al paraíso, al jardín de las espérides, a las islas afortunadas, nos vamos a las Canarias. Aunque hablar de las Canarias no es hablar de una sola cosa. Cada una de sus siete islas nos muestran parajes con rincones que nos podríamos encontrar en cualquier parte del mundo. La gastronomía canaria es realmente única y variada. Y sus productos autóctonos son realmente interesantes. Hoy vamos a preparar unas papas con mojo. Y de plato fuerte la verdad que no lo tengo yo todavía muy claro. A ver, a ver, pues no sé, nos podríamos ir por el pescado o nos podríamos ir por la carne. A ver qué pasa. A ver quién será ahora. Dime, ¿que me regalas un conejo? Uy, qué bien, qué contento. Me acabas de solucionar el menú. Ya te cuento luego. Sí, luego te cuento. Adiós. ¡Qué bien! Un conejo. Conejo es almorejo. ¿Y quién viene a comer conmigo? Pues quién va a ser. Caco Senante, canario de primera, gastrónomo y no veas qué músico. O sea que, ¿te vienes conmigo a por el conejo? Vámonos. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Que vámonos pa'l mercado, que vámonos, vamos pa'l mercado. Pues anda que no. Resulta que el conejo me lo han dado sin pelar. Y como estoy aquí, cerca de mi amigo Eugenio, ya verás qué maestro. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Yo bien, ¿y tú qué tal? Pues mira, estoy preparando un conejo en salmonejo. Fíjate qué conejitos, ¿eh? No. Conejitos del día. No, no, sí. Tienen buena pinta, pero... Mira, mira. ¿Ah, este conejito? No. Pues no sé si sabrás, este es un conejo de la mejor raza de conejos que hay. Sí. ¿Lo sabías? Este es un conejo de la raza al bar. ¿Al bar? Sí. Conejitos blancos. ¿Y sabes en qué se le nota cuando están peladitos? En que tienen los ojos blancos. Anda. ¿Sabes? ¿Y esta? ¿Y esta? Igual que eso, sí. Ah, esta también. Son la misma que gastamos nosotros. Sí. O sea, que me ha hecho un buen regalo. Es fenomenal, sí. Oye, además el que lo ha destipado ha sabido destiparlo bien, ¿no? Me lo limpia. Es verdad. Que como tú no hay nadie. Lo que haga falta. Y siempre tiras por la cabeza, debajo de la oreja y ya... Exacto, sí, para que luego ya tiras y se... A partir de ahí ya va saliendo perfectamente. Vamos a mirar a ver si tuviera la hiel. Ya viene sin ella. Esta es... Menudo trabajo hecho, mi amiga. Está perfectamente limpio. A mí la verdad que los riñones y el hígado es la parte favorita del conejo. A mí los riñones me gustan muchísimo. Sabes que ahora también el conejo, hace un tiempo, pues se vendía prácticamente todo el conejo. Pero ahora se vende despiezado. Y se venden los lomos, se venden los muslos, se venden las flecillas. ¿Quieres que te parta lo demás del conejo? Pues, ¿por qué no me lo haces, por ejemplo, en cuartos, no? ¿En cuartos? ¿Te parece bien? Sí, ya tenemos una cosa. Mira, sacamos el hígado, se vende con la ñancitos. Y además, qué buenos somos, que están bien gorditos, a ver de grasa. ¡Guau! Y esto, en cuartos, pues, lo hicimos así. Esto lo hicimos así. Perfecto. ¿Has visto qué blancura tiene y qué gordito está? Madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy aquí de un conejo. ¿Quién iba a decir que un conejo daba tanto que hablar, eh? Esto es una mollejita del conejo, esto que ves aquí. Fíjate. Esto es una mollejita de conejo. Mira, mágico. ¿Sabes? Es una cosa que prácticamente, sabéis que la mollejita es una glándula, ¿no? Sí, sí. Esa es la mollejita de conejo. Glándula del crecimiento. Pequeñita, pero está buenísimo. Esto también, ¿sabéis cómo queda también muy bonito? Mira, nosotros echamos aquí así, las manos, esto así un poquito. Y eso es forma de presentación en un plato. Costilizar de conejo, toma ya. Esto luego la puedes sacar una a una o presentarlas así como quieras, pero también quedan fenomenal de bonitas, ¿no? Una virgenía. Porque, como yo digo, cuando se come, siempre se come primero por los ojos. Sí, oye, ya que estás ahí, pues pégale ahí un corte a esa costillita para que se vean las chuletitas. ¡Qué virguería! Ya, con eso ya, a ver, a ver... Mira qué virguería, ¿no? Fíjate la costillita de conejo. Vamos. Con esto sobraos. Un ratito. Muy bien, ahí tienes. Oye, mil gracias, eh? A ti, encantado. Ya te veo muy pronto. Menuda clase me has dado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Venga, hasta pronto. Ya cuánto están los tomates, ya cuánto los solomillos, pues dame un par de aguacates, un lenguado y un rabillo. Un poquito de tomillo por aquí. Mira qué bien, qué maravilla. Y un poquito de orégano por acá. Pues ya estamos preparando el adobo para este salmorejo de conejo que nos va a quedar tan rico. Y cómo no, con buena hierba fresca. Y cómo empezamos. Pues bien, fácil. Haciendo el majao este, que ya verás qué rápido. Un poquito de ajo. Así, unos golpes rapiditos que lo pelaremos en un segundito. Y bueno, pues hoy estamos haciendo el conejo, pues porque el conejo realmente es muy típico en las Canarias, sobre todo el conejo salvaje, que ha habido por las Canarias siempre por todos lados. ¿Y por qué se hacía este adobo? Pues bien sencillo. Porque al ser un conejo salvaje, la carne, lógicamente, es ligeramente más dura. Lo que queremos es ablandarla. Y bueno, yo hoy estoy utilizando el conejo, pues porque, número uno, me lo han regalado. Y número dos, a mí me encanta el conejo, pero que a ti no te gusta. Es bien sencillo. Hace lo siguiente. Lo cambias por tu carne favorita. Pollo, costilla de cerdo, un poquito de cordero, lo que tú quieras. Y vamos a empezar aquí a majar los ajos. Una gota de sal. ¿Por qué le pongo la sal? Bien sencillo. Veis, si empiezo a majar así, sin sal, el ajo se me va por todo el mortero. Con un poquito de sal va a hacer que el ajo se agarre. Y nos va a resultar mucho más fácil hacer este majado. Un poquito de guindilla. ¿Cuánta guindilla? Pues depende. Si te gusta aquello con un toque picante, pues le pones más. Que no te gusta tanto, pues le pones menos o no le pones. Y ahora ya le vamos a echar un poquito de este tomillo y de este orégano fresco. Le damos una lavadita, lo enjuagamos así. Mira que bien. Perfecto. Y ahora le ponemos unas cuantas hojas dentro del mortero. Y con el tomillo, pues lo mismo. ¿Veis? Cogéis la ramita, ¿eh? Por así, por la parte inferior de la rama. Y simplemente con la ayuda de las yemas de los dedos, tiráis hacia abajo. Y veis, se van cayendo todas las hojitas solas. Es la manera más rápida de limpiar así el tomillo. Y nada, seguimos majando. Que estamos solos, lo hacemos nosotros. Que no estamos solos, se lo damos al invitado. Y ahora, pues vamos a echar el pimentón. Como veis, estamos utilizando ajo y estamos utilizando pimentón. Estamos utilizando productos del viejo mundo y productos del nuevo mundo. Que esto es casi característica principal de la buena cocina canaria. Que es ese punto de encuentro entre el nuevo mundo y el viejo. Y mira que bien, acabamos así de hacer bien el majadito. Mira que maravilla de pasta que estamos formando aquí ya. ¿Has visto que maravilla? Y ahora ya, como esto ya está aquí bien acabadito, le vamos a ir echando. Mira que bien, un poquito de vino blanco. Y así, y vamos haciendo que esto vaya convirtiéndose en una especie de pasta. Un poquito de vinagre. ¿Qué tipo de vinagre? Pues bueno, un vinagre blanco va perfecto. Fíjate que bien. Si se te queda pegado, no pasa nada. Y ahora, retiramos aquí la mano del mortero. Y mira, soltamos del fondo del mortero para que realmente ahora mezcle bien. Y veis esta masa, ¿no? Qué maravilla. Y ahora le vamos a echar aquí, aquí mismo, un poquito de aceite. Y esto, como ya lo tenemos hecho, lo vamos a poner ahora mismo aquí dentro. Y ahora ya, lo más fácil, que es quitar todo esto de aquí. Y ahora el conejo, que aunque me lo habían cortado en cuartos, yo lo voy a cortar a octavos. Significa que un pedacito todavía más pequeño. Normalmente la cazuela de barro, que no son muy grandes, ocupa esto mucho espacio. Contra más pequeño, casi mejor. ¿Vale? Y bien sencillo. Corte por el medio. Y mira que bien. ¿Vale? Y vamos introduciendo los pedazos aquí dentro. No me digas que este no es un plato fácil. Aquí el lomito. Y ahora ya es bien sencillo. Con la ayuda de las manos, mezclas todo esto bien mezcladito. ¿Has visto? Para que la carne ya se vaya recubriendo de este adobo que estamos haciendo. Pues ya hemos acabado. Lo vamos a cubrir con un papel de plástico para que simplemente cuando lo introduzcamos en la nevera no se nos seque el conejo por la parte superior. Porque lo vamos a tener más o menos de 6 a 12 horas. ¿Cuánto más tiempo? Diría yo que mejor. 12 horas. Óptimo. ¿Eh? Mira que bien. Pues nada. Ya lo vamos a tapar y seguiremos cocinando de aquí a 6 a 12 horas. Venga, qué plastiquito. Mira que bien. Mira qué maravilla cómo se nos ha marinado esto con este adobo maravilloso. Fíjate ya las carnes, eh, qué intuosas y qué jugosas se nos están volviendo. Vamos, maravilloso. La verdad que estoy un contento que como me ves, tan contento de estar haciendo Cocina Canaria, ya que me he puesto una camisa, pues mira, de color canario, ¿eh? ¿Has visto qué chula? Pues venga, vamos a ello. Vamos a empezar a dorar el conejo. Pero antes de eso, tenemos que hacer lo siguiente. Ya tenemos el fuego aquí encendido. Lo que vamos a hacer es escurrir el adobo para que el conejo simplemente se nos seque un poquito. ¿Eh? Fíjate. Qué maravilla. Y lo que está sucediendo, pues esto, que se nos está yendo todo el adobo, aquí a esta cazuela. ¿Eh? Y lo vamos a guardar todito, ¿eh? Porque esto es lo que luego nos va a dar toda la sustancia y todo el sabor. Habéis visto que he puesto prácticamente nada, nada, nada de sal. ¿Por qué? Pues es bien fácil. Porque el pimentón, el vino, el vinagre, ese ajo tan rico, ya le está dando mucho sabor al conejo. Por lo que este es un plato perfecto para cuando tienes que tener una dieta muy baja en sal. Y ya empezamos a dorar. Esto ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos. Tenemos lo que va a ser la guarnición del conejo. Sí, sí, el conejo va a ser su propia guarnición. Aquí tenemos la cabeza, que a mí como me encanta, también la vamos a dorar. Y la vamos a cocinar junto con el resto del conejo. ¿Os acordáis de que nos ha sacado la carrillera del conejo, la lengua, los riñones, el hígado, y la parte más rica de todas, los sesos? A ver, esto lo vamos a hacer al final y le vamos a dar una vuelta por la plancha solamente para que se nos cocine. Y lo vamos a servir como guarnición del propio conejo. Ya verás qué rico nos va a quedar. Y aquí mismo veis que nos han quedado, digamos, un poquito de... ¿Veis que hay como partes sólidas? Pues esto es cuando ha empezado a caramelizar el pimentón y todas las especies. Y queremos que todo el sabor vaya a parar justo dentro del salmorejo. Y lo que vamos a hacer es una gotita de agua. ¿Habéis visto? Una gotita. Y mira qué bien. Y se lo vamos a echar aquí todo por encima. Y ahora ya lo más fácil. Encendemos aquí el fuego. Y lo vamos a poner a cocinar a fuego lento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponerle más aceite. Y como veis esto va a ser como un confitado en aceite. Que con el vino, el vinagre, el pimentón y las especias va a hacer que realmente nos quede... Pero que muy, que muy sabroso. Así. Empujamos las piezas realmente para que todo quede lo más cubierto que podamos del aceite. Mientras esto arranca el hervor y empieza a cocinar poco a poco, os quiero enseñar unas cuantas cosas de esta maravillosa gastronomía canaria. Que os lo he dicho antes, es ese punto de encuentro entre Latinoamérica y España. Y se ve con todos los productos. ¿Qué pasa? Canarias. ¿Qué clima tan rico que tiene, verdad? ¿Por qué en diciembre queremos irnos todo allí? Pues porque es un clima subtropical. ¿Qué sucede? Que ahí se han dado cobijo todo tipo de productos que incluso provienen de otras partes del mundo, como por ejemplo los plátanos que provienen de Asia. El plátano ha encontrado su casa en las Canarias y hoy en día se producen los mejores plátanos del mundo, a mi entender, pero hay mucho más. Este es muy rico en azúcares y este no lo comemos pues así tal cual, como postre, como una fruta en crudo. Este de aquí se come mucho más como si fuera una verdura. ¿Por qué? Porque es muy, muy harinoso. No tiene tanta cantidad de azúcar y se consume como si fuera una verdura. Sobre todo se hace frito y en Sudamérica se encuentra por todas partes. Pero en las Canarias también. ¿La caña de azúcar de dónde proviene? Pues no proviene de las Canarias, pero una vez más al ser un producto tropical ha dado las Canarias cobijo a esta maravilla. Por eso hoy te vas a cualquier isla en las Canarias, en cualquiera de las siete, y te encuentras unos rones de primera producidos con la caña de azúcar. Y fíjate lo que tengo por aquí. ¿Qué es esto de aquí? Esto se llama el cherne. ¿Habéis visto qué maravilla de pescado? Mira, pero mira lo grande que es. Si te fijas, aquí en los labios, aquí en la cara, estos ojos saltones, esto es de la familia de los escáridos. ¿Qué significa eso? Pues esto se parece muchísimo a los meros que, por ejemplo, nos encontramos en el Mediterráneo. Este es uno de los grandes pescados que nos encontramos en las Canarias. Este de aquí, de la familia de los escáridos, la sama, el otro gran pescado de la cocina canaria. Es de la familia del besugo, de la breca y de todo este tipo de pescados que hoy en día nos encontramos aquí en la península. Son realmente dos pescados de primera, pero hay mucho más. Fíjate aquí, las Canarias pegadito a África. ¿Qué sucede? Que un producto africano encuentra cobijo fácilmente en las islas. Esto de aquí, el ñame. ¿Y qué es el ñame? Te lo enseño en un segundo. Fíjate, ¿has visto qué maravilla? Es un tubérculo, se utiliza de mil maneras. Se puede utilizar perfectamente como si fuera una patata. Frito, en puré, etcétera, etcétera. Y es realmente un producto de primera. Esto de aquí, ¿a qué se parece a lo que nosotros llamamos el boniato? Pues no es boniato, le llaman batata. De la misma familia, pero es un tubérculo totalmente diferente y realmente rico. Y bueno, en Tenerife, no sé si sabréis, pero allí cariñosamente se le llama a sus gentes conejeros. Digo yo que será porque la isla está llena de conejos. Y esto es lo que tengo aquí. Un buen conejo de campo con el cual se preparan platos tan exquisitos como este salmodejo que estamos preparando hoy. Y cómo no, las patatas. Aunque en las Canarias se le llama papa, al igual que se le llama en toda Latinoamérica. Esta es una papa nueva. ¿Habéis visto qué pequeñita es? Porque esta es la patata originaria, la primera patata que llegó del Perú. Que antes de llegar a Occidente, antes de pisar la península, los barcos se hicieron parada y fonda en las Canarias. Y por eso la patata allí sigue siendo tan pequeña, porque era la patata original. Pero mira lo que tengo aquí. ¿Habéis visto esto o qué es? Esto es tierra volcánica. Como sabéis, las Canarias se han formado gracias a esas explosiones volcánicas que han dado esa tierra tan oscura y tan maravillosa, tan rica en sales minerales. Y es lo que le da a esa patata esta peculiaridad tan única que hace que sea una patata realmente exquisita. Y toda gran gastronomía tiene un gran pan. ¿Cuál es el gran pan canario? Os lo enseño en un momento. ¿Veis esto de aquí? Esto se llama gofio. ¿Qué es el gofio? Una harina de cebada tostada. Aunque hoy tradicionalmente se utiliza prácticamente cualquier grano. ¿Qué hacen con esto? Se le añade agua o, en defecto, un buen caldo. Y se mezcla una masa y te queda una especie de gacha bien espesa, con cuerpo. El resultado se le llama pella, que sería este pan canario. Y se acompaña sobre todo con el sancocho, que es ese gran plato canario por excelencia. ¿De acuerdo? Ahora vámonos a por el conejo en salmorejo, que ya verás qué rico nos está quedando. Mira qué maravilla, qué bien que huele esto. Increíble. Pero mira qué me ha pasado aquí. ¿Has visto que se me ha roto la cazuela? Pues estas cosas suceden. Lo que hay que hacer es no tocarla, porque la cazuela te va a servir hasta el final. Vais a ver que aún está perdiendo ahí como un poquito de liquidito, un poquito de aceite. No pasa nada. Si no la tocáis, se va a mantener perfectamente hasta el final. Simplemente así el fuego moderado. Y esta cazuela os va a dar todavía un buen guiso. ¿De acuerdo? Tratándola con cariño, no le pasará nada. Pues venga, vamos ahora con las papas arrugadas. Ya verás qué mojo vamos a hacer. Mira qué papa más rica que tengo aquí. Una buena papa criolla. Y esto a la olla. Fíjate, así, simplemente que cubra la parte de abajo de la olla. Y le vamos a poner agua. ¿Cuánta agua? Esto es bien importante. Que además con todos los canarios que nos estén viendo, no quiero que me empiecen a llamar. Justito aquello medio dedo por debajo de la papa. ¿De acuerdo? Y ahora las vamos a poner siempre destapadas a fuego fuerte. Hasta que empiece aquello a hervir. Y sal gorda. Muy importante. ¿Cuánta sal? Pues aquello, un buen puñado. Porque esta sal ahora le va a ir dando ese sabor a la piel tan rico. Y al final ya verás lo que haremos con sal fina para que realmente se nos arruguen. Y ya verás qué papa más curiosa. Mientras se nos va cocinando aquí la papa, nos vamos a poner ya a hacer este mojo verde tan exquisito. Como sabéis, también hay lo que sería el mojo rojo. Pero nosotros hoy con estas papas nos vamos a ir por el verde. Empezamos con un buen ajo. Le ponemos un poquito de sal, como siempre, para que el ajo no empiece a bailar por todo el mortero. Y vamos a hacer un buen majadito. Mira qué bien. La verdad que la palabra mojo, pues mira, en portugués, mollo, M-O-L-H-O, pues significa salsa. O sea que mojo, en Canarias, lo mismo, salsa. Y realmente en las islas, para ellos el mojo es que te lo encuentras en cualquier lado, en cualquier casa, en cualquier restaurante. Pues es como si fuera la sal y la pimienta en cualquier otro restaurante. ¿Habéis visto ya este puré tan increíble? Ahora le vamos a echar un poquito de comino. ¿Eh? ¿Cuánto comino? Pues como siempre, al gusto. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. ¿Eh? Y así. Y machacamos bien. Y ahora, el cilantro. El cilantro que nosotros, en nuestra cocina, no es que lo utilicemos mucho. Pero se utiliza sobre todo en la cocina sudamericana. Y como sabéis, esta hierba procede, digamos, del Mediterráneo. Pero curiosamente, en el Mediterráneo, en Francia, en Italia, en España, en la península, no ha tenido nunca mucho éxito. Pero sin embargo, en Latinoamérica sí que lo ha tenido. Una cosa curiosa. Y aquí vamos a seguir haciendo este majadito. A ver, mi amigo Caco, ¿qué le parece esto? Y ahora, poquito a poco, el aceite. Y lo vamos a ir emulsionando. Sí, sí, emulsionando. Y una gotita de vinagre. Lo podríamos echar todo de golpe. Pero lo que pasa es que se nos va simplemente, digamos, a romper. Se nos va a separar muy rápido el aceite de esta masa de cilantro y ajo. Entonces, si se lo vamos echando así, con paciencia, poco a poco, pues nos va a quedar un poquito más ligado, simplemente. Pero que no tienes tiempo, no pasa nada. Se lo echas todo de golpe y ya está. Se acabó. Mira qué color tan espectacular. Mira qué vibrante, vamos. Fíjate qué verde. ¡Fu! Y mira ya estas patatas, cómo casi, casi están en su punto. ¿Cómo saberlo? Pues tocándolas. Te tienes miedo porque está el agua muy caliente. Un palillo. Y es que ya. Así ya notas si están aquellas blanditas y hechas. La manera perfecta de comprobarlo. Hombre, ya llegó Caco Cerante. A ver, que me dé un par de consejos para cómo acabar estas papas arrugadas. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Te trajo una cosa, ahora te cuento. Me da una vergüenza esto. ¿Por qué? Porque era un queso entero originalmente que te traje de Fuerteventura. Pero lo veía ahí en casa y cada vez que pasaba por aquí. Le iba a dar un queso de Fuerteventura majorero. Un queso majorero, pero mira lo que queda del queso. Cada vez que pasaba aquí iba pegando una rebajadita. Digo, bueno, José, no importa, pero... Ya te veo tener de buen diente. Sí. Ya te veo. Qué maravilla. Sí, un queso... Qué maravilla. Increíble. Mira lo que te tengo preparado por aquí. Oye, esto de postre, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué me te vas a hacer un homenaje autóctono? Un homenaje autóctono. Salmorejo. Bueno, lo reconoce rapidito. Las papas arrugadas. Están a punto de acabarse. ¿Voy bien o no? Sí, bien. ¿Tienes buena pinta? Sí. ¿Ya las pinchaste ya? Ya las pinché. Dime tú. A ver. Madre mía, este señor está puesto en la cocina. Esto ya está. ¿Esto ya está? Esto ya está. Le quitamos el agua y la salteamos sin agua. Para que acaben de secar. Para que acaben de arrugarse. Sí, sí. Perfecto. Pues, oye, mira, y también mientras hacéis... Esperamos... ¿Ya o ya? Ya, ya, ya. ¿Voy yo? Sí, sí. Venga. ¿El agua afuera? Sí, el agua afuera. Y rápido para adentro. Para adentro otra vez. ¿Y al fuego otra vez? Y al fuego otra vez. Para que se seque. Ahí se seca. Claro. Y mira qué rápido se arrugan. Y enseguida se arrugan. Y eso, normalmente, el toque es así. Atentos a esto, ¿eh? ¿Ves cómo van cogiendo la sal? Maravilla. Enseguida. Maravilla. Y lo bonitas que se queden. Y salta la sal. Fíjate qué maravilla. Increíble. Claro. Es bien sencillo. La sal que hace deshidrata, deshidrata. ¿Qué pasa? Se te arrugan. Por eso te queda la papa, la parte de fuera arrugada. Oye, y parece que la cantidad de sal no afecta nada. No, pues la papa toma la sal que necesita. Entonces, fíjate, hoy esto que le vas a hacer, que es lo correcto, echarle sal fina. Un poquito, ¿no? Por arriba, como para igualarlas, pero hoy han quedado tan bien que ni lo necesitan, porque ha cogido la papa, su sal y está perfecta. Mira que me ha preparado mi amigo Eugenio. El hígado, los riñoncitos, los sesos, las carrilleras, la lengua. Y la barbería, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a servir de guarnición. Yo te voy a dar una fórmula. Como que me vas a... Como que te sobra de secretos, ¿eh? Yo tuve 13 años en un restaurante de cocina canaria y aprendí. Aparte, tuve una madre que me enseñó mucho. Era muy buena cocinera. ¿Cómo se llamaba el restaurante? Yo era muy jovencito, me parece a mí. La bodeguita del caco. La bodeguita del caco. Lo tuve desde el 85 hasta el 98. ¿Y qué hacías? ¿Cocina canaria o...? Cocina canaria y caribeña. Porque tú sabes que hay mucha concomitancia en las dos cocinas. De hecho, hay platos que existen en ambos lados con diferentes interpretaciones. La ropa vieja, por ejemplo, que aunque es un invento de la cocina española, la ropa vieja son los restos del cocido, ¿no? Ya las puedes quitar. ¿Fuera? Pues mira que bien. Y las ponemos aquí. Y eso que haces es correcto porque a veces si lo dejas dentro de la cazuela, la papa se suda. No queremos que sude, queremos que quede así bien sequiza. Así está perfecto. Oye, pues te voy a ir preparando una tapita mientras... Y esto, esto ahora lo fríes y después lo trituras. Y se lo echas al conejo y vas a ver qué saborcito le aporta. O sea que lo vamos a triturar todo menos la carrillera. Sí, la carrillera no. La carrillera no. Pero el hígado y los riñones... Esto ya para el salmolejo tú. Para que acabe de cocinar. El hígado y los riñones lo trituras y o bien lo haces con batidora o con un pasapuré y se lo echas por encima al conejo y vas a ver qué saborcito le da. Mira qué preparado que estoy. Oye, la verdad que en las siete islas tenéis, vamos, una gastronomía de primera, ¿eh? Sí, pero nosotros vamos tan imparablemente que en un ratito ya somos ocho islas. ¿Cómo? ¿Ya sois ocho? Sí, la graciosa, que es una isla que yo la conocí prácticamente deshabitada y ya creo que tiene hasta su ayuntamiento y todo. Señoras y señores mío. Y es una maravilla de islas. Perdón por la graciosa. O sea que ocho. Eso de siete... Es correcto decir siete, lo que pasa es que yo ya te avanzo que el próximo programa que dediques a Carabria ya vas a tener que hacer. ¿Y qué? ¿Le echamos una gotita de agua o una gotita de aceite? Del mismo aceite de ahí. Del mismo aceite de ahí. Oye, no me digas que no huele bien, ¿eh? El salmorejo es una de las cosas buenas que tienes, lo aromático que es. Que entras en una casa y no te tienen que decir que te van a poner de comer. Sabes de antemano que hay conejo en salmorejo. Oye, y lo de salmorejo... Es un adobo. Un adobo, exacto. Es un adobo. Y la palabra yo pienso que puede venir de mantener en una salsa y en sal, ¿no? Después, eso que tú has echado del resto de las papas, a eso en Canarias se le llama salmuera. Que es el agua con sal que antiguamente se utilizaba para volver a cocinar las siguientes papas. Claro, claro. Se preservaba y se cocinaban las siguientes papas y ya se utilizaba ese agua, ¿no? Pues mira qué puro me ha quedado por aquí. Uy, eso se lo he pesado ahora. Esto es un secreto de primera, vamos. Espero que no me lo cobres, porque este es secreto de los buenos, ¿eh? No, ya me cobrará esto a mí. Bueno, mira, me ha quedado un poquito del hígado sin triturar, pero aquí no pasa nada. Esto se lo pongo por aquí y el resto, mira qué maravilla. Eso le va a dar un saborcito, claro. O sea, que por encima. Sí, sí. Madre mía, madre mía, cómo nos vamos a poner con lo que sobre. A ver, a mí me han dicho que las papas con cuchillo nada. Las papas con agua. Mira, mira, mira. Muy blanditas y bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos muy bien. Mira, le hacemos una presentación a aquello... ¿Qué te parece? Es que tú ves, en eso es en lo que tú eres un monstruo que yo nunca he cuidado. Lo de la presentación de ellos siempre me he precipitado. No, pero hombre, es que esto de la presentación, oye, es importante. Es como la buena música. Si no se presenta bien... Sí, sí, sí. Si no tiene el disco una buena portada, no es lo mismo. ¿Eh? Bueno, yo creo que aquí no tenemos que ponerle sal, ¿no? Y si alguien no puede comer mucha sal, simplemente le quita la piel. Le quita la piel, pero... Casi, ¿no? Yo cuando tenía en el restaurante me pasaba eso mucho. A veces pasaba por una mesa y veía que le habían quitado la piel a las papas. Y entonces decía, se comen con piel. ¿Y sabe lo que hacían? Se comían todas las pieles de golpe. Yo pasaba unos apuros. Porque yo no le había querido decir eso al cliente, ¿no? Dios mío. Dios mío. Vamos, la verdad que no me voy a pegar aquí una medalla, pero es que esto tiene una pinta... El homenaje que me estás haciendo. Una pinta de las buenas, ¿eh? Pues venga. Las papas arrugadas con mojo cilantro. O con mojo verde. Conejo en salmorejo. Y queso majorero, ¿qué más se puede pedir? Una gota de sal. ¿Por qué le pongo la sal? Bien sencillo. Veis, si empiezo a majar así, sin sal, el ajo se me va por todo el mortero. Con un poquito de sal va a hacer que el ajo se agarre. Y nos va a resultar mucho más fácil hacer este marcado. El mojo está espectacular. Y te voy a poner el hilo. Y mira que yo soy más del mojo rojo. Hombre, en agradecimiento, que es el que me hizo popular, ¿no? La canción mía, la del mojo picón. Entonces yo soy más del mojo rojo que del mojo verde. Te tarea me da. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Hombre, pues ya hemos acabado. Lo vamos a cubrir con un papel de plástico para que simplemente cuando lo introducamos en la nevera no se nos seque el conejo por la parte superior, porque lo vamos a tener más o menos de 6 a 12 horas. Cuanto más tiempo, diría yo, que mejor. Y te voy a enseñar otro truco que estamos desperdiciando. Agarra una papa y mojala en el salmoreo. Porque veas que maravilla. Esto es como si fuera el pan. Claro. Una papa de salmoreo. Madre mía. Y todo esto por el mismo precio. Esto es increíble. Claro. Y mira ya estas patatas, como casi, casi están en su punto. ¿Cómo saberlo? Pues tocándolas. Que tienes miedo porque está el agua muy caliente. Un palillo. Y es que ya, así ya notas si están aquí holanditas y hechas. La manera perfecta de comprobarlo. El mojo verde se utiliza más con los pescados y el rojo con las carnes. Madre mía. Lo que pasa es que los pescados canarios, los característicos, en penínsulas son muy difíciles de conseguir. Porque, por ejemplo, la vieja, que es el pescado más significado, es un pescado que no aguanta muchos días. Entonces la gente no los puede traer, ni congelados, ni... Oye, no te lo vas a creer, pero yo por aquí he tenido una vieja visitando. Pero un pedazo de vieja. Eso nos pasa a todos. No, no, pero la vieja al pez. Ah, bueno, el pescado. Me ha venido a visitar. No, 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 no. En Italia, ¿qué puedes comer? Espagueti bongolet. Ahora dime, sancitropica. Los tostones y el frijol. ¿Y qué le gusta al japonés? Yo no sé, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!